Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 810 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS, B. Y estas son cosas que no sabías de Juan In-yuk de True Beauty. El originario de la ciudad de Seúl está por festejar su cumpleaños 30, 31 en edad coreana. El idol nació el 19 de enero, por lo que se espera que los fans preparen algo para él. Aunque en su carrera comenzó como modelo, ha ganado gran popularidad gracias a su actual personaje. Su papel como Seo Jin fue su primera gran oportunidad en los dramas, pues es el primer papel protagónico que tiene en su carrera y se esforzó mucho para poder obtener dicha oportunidad. Su entrega en el trabajo es una de las cualidades que forman parte de su personalidad y ha podido entablar una relación de amistad con sus compañeros. Detrás de un gran artista hay una gran historia, detrás de secretos pequeños, cosas que lo hacen único. Juan In-yuk siempre tuvo un sueño de ser actor. Juan In-yuk conoce que lo inspiró a cumplir este sueño y los momentos claves en su vida, así como los detalles que lo han transformado en uno de los chicos favoritos de las fans. Así que estas son 18 curiosidades de Han In-yuk. 1. Inspiración a actores. El actor tiene muchas aspiraciones en el mundo de los dramas, por lo que tiene de ejemplo estrellas reconocidas y veteranos en la industria como Lee Byung-hyun, Yeon-seung y Yeon-ning Hong. 2. True Beauty. Su entrega para el drama actual fue tanta que Juan In-yuk se preparó con estilistas para recrear la imagen de Seo-jun. También tomó clases de acción. Por si fuera poco, el idol admitió que entrenó para sacar su licencia de motocicleta y darle una apariencia mucho más realista a su personaje. 3. Hobbies. Como cualquier persona, el actor tiene cosas que lo hacen feliz. Su comida favorita es la pasta y prefiere el color negro. Entre sus hobbies está leer revistas y escuchar música. Es un chico tranquilo que disfruta de las cosas pequeñas. 4. Fanboy. Además de tener una amistad con Eun-woo, demostró ser todo un fanboy de astro. Durante una conferencia de prensa, adivinó el nombre del grupo de K-pop. Incluso interpretó una canción del grupo. 5. Personalidad. Juan In-yuk se rige bajo el signo de Capricornio, por lo que se describe como una persona ambiciosa y disciplinada, con rasgos que se presentan en su carrera actoral. Es muy prudente y tiene gran sentido del humor. Aunque hace uso de la prudencia cuando bebe, es un chico profesional, fiable y con cualidades de liderazgo. 6. Modelaje. Su carrera inició en 2017 como modelo. Desde entonces ha trabajado en campañas e incluso las semanas de la moda en Corea del Sur. Además posee los rasgos perfectos para la pasarela, pues sus piernas largas le otorgan una altura de 1.85 metros. 7. Seo-jun. El actor admitió emocionarse con la idea de estar en True Beauty. Aunque se preparó mucho para el personaje, explicó que no se parecen mucho, pues solo tienen el 50% de similitudes. Es mucho más emocional y es todo lo contrario a Seo-jun. Además, este es su primer protagónico. 8. Objetivos como actor. Su sueño como actor es poder permanecer en la industria por mucho tiempo, pues quiere que la gente confíe en él y sea una estrella a la que esperan ver con cada reparto. Pues no hay nada que lo haga más feliz que recibir sus elogios. 9. Hermano gemelo. Gemelo perdido, los fans han encontrado un gran parecido con el actor de Flower of Evil, Legion Gill. Tiene las mismas facciones y la forma de los ojos similar, por lo que algunos lo apodan el hijo menor de la estrella, pues se parece a su versión más joven. 10. El verdadero Juanín Job. A diferencia de sus personajes, el actor se distingue por ser una persona sociable y alegre. Siempre habla con las personas, por lo que su forma de ser es agradable y cómoda para los demás. 11. Servicio militar. Aunque los fans sufren cada vez que los idols se van al ejército, el actor decidió adelantar su servicio militar obligatorio, por lo que no tendrá que despedirse de sus fans nunca y podrá seguir con su carrera como actor. 12. Sueño de vida. Ser actor siempre fue un sueño de vida para él. Su inspiración nació a partir de su infancia, pues solía ver dramas con sus padres y no descansó hasta cumplir sus sueños. Su debut en los dramas se dio en la serie Y en 2018. 13. Influencer. Desde que su popularidad de Contribute aumentó, Juanín Job se convirtió en influencer en redes sociales y está por alcanzar 2 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram. 14. Gustos. Entre las cosas que lo hacen feliz y son básicas en su vida están las visitas nocturnas. Le gusta ver los paisajes al anochecer. Prefiere los atardeceres para pasear. Su destino favorito es Hong Kong. Prefiere el frío sobre el calor. Y su bebida favorita es el café americano. 15. Outfits. El sentido de la moda de Juanín Job es combinar todas sus camisetas con el diseñador de sus pantalones. Además, una de sus prendas favoritas son las sudaderas con capucha. 16. Amistad. Juanín Job admitió que hay mucha química con sus compañeros del drama. Ha aprendido mucho sobre ellos y cuidan de él, por lo que su relación se ha vuelto cercana. Considera que su química en persona se ha reflejado en el drama con cada uno de sus personajes. 17. Cantante. Además de modelar y ser actor, el idol posee un gran talento como cantante. Ha tomado clases para mejorar su voz y utilizó esta habilidad como su personaje en 18 Again. Su rango de voz es muy bueno. 18. Bad Boy. Su primer papel como chico malo fue en el reboot de 18 Again. Inspirado en la película protagonizada por Zac Efron, su personaje era Gujan Sang. Un chico popular y capitán del equipo de baloncesto. Fue un proyecto que le dio impulso a su carrera. Y hay peticiones contra RPS fanfictions versus deepfakes. Lo que está pasando en K-Twitter. Los tuiteros coreanos se han visto envueltos recientemente en protestas y peticiones en relación con dos asuntos importantes. El primero apunta a RPS o Alpaesú, que se refiere al fanfiction o fanart que retrata a personas reales. La mayoría de las veces, estos trabajos de RPS están clasificados para mayores de 18 años y con frecuencia entrelazan historias de personajes del mismo género. Y los internautas han recurrido a Twitter para defender que RPS es una forma de acoso sex. El segundo asunto involucra a los deepfakes de K-Pop, mediante los cuales se utiliza la tecnología de inteligencia artificial para transformar las caras de los idols femeninos en obras no por. Y según las estadísticas de la investigación, 25% de las víctimas de deepfakes a nivel mundial son idols del K-Pop. Sin embargo, los problemas se han enfrentado entre sí. Un grupo de internautas compuesto principalmente por mujeres apoyan peticiones para castigar severamente a los deepfakes. Mientras que otro grupo compuesto principalmente por internautas masculinos apoyan las propuestas para castigar los RPS. Estadísticamente, RPS es a menudo escritos por fanáticas y los deepfakes son consumidos principalmente por hombres. Una búsqueda realizada por un internauta en particular mostró que no existen deepfakes de idols masculinos en sitios dirigidos al consumidor. El internauta arroba DXXPFakeout llevó a cabo una búsqueda rápida utilizando como ejemplo a BTS, un popular grupo y reconocido mundialmente. No recuperó ningún resultado. Por el contrario, se produjeron sugerencias populares recientes incluidos de Jennie de Blackpink y Cosmic Girls, entre muchos otros. Las peticiones están aumentando para ambos temas, aunque los internautas defienden dos temas diferentes con opiniones divididas sobre el otro. Muchos cibernautas han afirmado que el tema contra RPS fue iniciado por cibernautas masculinos que están enojados con quienes pedían castigo con respecto a los deepfakes y la enésima habitación. Y muchos también están enojados por la forma en la que los artículos de noticias están haciendo comparaciones entre RPS y la sala NAT, uno de los casos de tráfico de agresión más grandes de la historia. Ha aparecido un artículo sobre RPS. Están teorizando como si NATROOM igual a RPS, como si no se pudieran evitar solo porque son idols. Hay muchas personas que están apareciendo hasta ahora que se están subiendo al tren del odio de los RPS. Algunas celebridades también se han pronunciado al respecto, incluidos el rapero B.Y. y el rapero Ron Ha. Ambas peticiones han alcanzado más de 200 mil firmas. Pues la verdad es que a ningún hombre le gustan este tipo de cosas. Bueno, no todos, algunos sí, pero la mayoría son así como que un poco cringes, por así decirlo, y un poco impactantes, a no decir que son bastante perver y algunas personas se pueden traumar con este tipo de cosas. Algunos sí pueden estar interesantes si es de alguna temática que te gusta, pero otros pueden ser así como que un poco de mal gusto. Seguramente para los idols también es, porque para la mayoría de los hombres sí es así como que bastante malo, por así decirlo. Pero pues ya mejor no diré nada más de esto, porque luego me cierran el canal. Porque las políticas de YouTube luego no aguantan nada simplemente por dar una pequeña opinión. Aunque bueno, a mí me da un poco igual este tipo de fan fictions y este tipo de cosas. Pero pues luego las normas de la comunidad de YouTube no puedes según incitar al odio. O supuestamente como que hablar mal de un grupo protegido, así es de que, de todas formas, yo estoy diciendo un poco así que me da un poco igual. Pero pues sí, a la mayoría de personas, por lo menos a los hombres, no les gustan este tipo de cosas. Que anden fantaseando con alguien que no tiene nada que ver. Siento que estaría más natural si fantasearas tú directamente con un idol que fantasear con un idol y con otra persona que no tiene nada que ver contigo. Sería bastante raro, pero bueno, ¿ustedes qué opinan sobre todo esto? Aunque de todas formas, a los hombres no les gustan cosas que a las mujeres. Y a las mujeres no les gustan ciertas cosas que a los hombres les gusta. Por ejemplo, las cosas, ciertas cosas pervert. O como por ejemplo, hablar de no por y ese tipo de cosas. Las mujeres siempre lo ven como algo malo. Aunque para nosotros es algo natural. Y posiblemente sea algo natural de cierta forma. Ya sea no por, o ya sea pues, relaciones interpersonales del tercer tipo en la noche. Cosas así, un poco amor, comprensión, cariño. Entre otras cosas, do you know what I mean? Si sabes a qué me refiero, no lo voy a decir directamente porque luego me desmonetizan este video. Pero pues ustedes ya saben más o menos a qué me refiero. Lo que siempre es muy criticado por las mujeres, que es un simple instinto para los hombres. Y una necesidad básica para otros. Que incluso muchas mujeres también se ponen muy nerviosas cuando no reciben este tipo de amor. Por así decirlo, entre comillas, amor. Y los hombres también. A veces, no sé si puede ser malo para la salud. Se dice que hay algo que se llama el Easter. Que cuando no estás haciendo este tipo de cosas, pues sí te afecta o le afecta a las mujeres. Sobre todo pues en sus días felices les da como que un dolor bastante fuerte. Si no tienen este tipo de cosas y con un orgianismo se les quita, básicamente. O sea que pues es totalmente natural este tipo de cosas. Pero pues bueno, creo que ya nos extendimos bastante acerca de este tema. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? Posiblemente también se dice que si los hombres no tienen este tipo de amor, entre comillas. Pues este logo puede dar algunos problemas en una parte baja del cuerpo humano masculino. Así que, ¿ustedes qué opinan? También últimamente se dice que B está a favor de esta petición o estaría a favor de esta petición. Esto porque anteriormente algunos fans habían hecho apología de esto en Weverse. Después de que un usuario dijera que cómo podían dormir, a lo que B de BTS respondió. Es mejor que salgas de tu imaginación ahora. No es bueno estar ahí. Y con esto muchos fans pensaron que él tenía conocimiento de los figs. Obviamente no lo dijo literalmente, pero se sobreentiende. ¡Suscríbete al canal!